No te compliques crack, estos son los pasos que debes saber y hacer cuando te encuentres en un partido real de fútbol Puede ser que para uno de ustedes sea cosa sencilla, pero recuerden que hasta a los mejores futbolistas se les olvida que hacer cuando tienen el balón justo enfrente de ellos Me refiero a hacer lo más básico Así que crack te invito a que le des like a este video para que se guarde en tus favoritos y lo puedas ver cuando quieras No se diga más y empecemos con el tutorial Pase raso con la parte interna Uno de los pases más humildes y lo único que tienes que hacer es colocar tu pie de apoyo al lado del balón Y dirigir la parte interna de tu pie dominante hacia tu objetivo Golpea el balón justo en el centro para que este no se eleve Realizando un movimiento suave y controlado hacia tu compañero Este tipo de pase es ideal para distancias cortas y cuando necesitas un pase rápido y preciso Vamos a realizar lo mismo que el pase rasante Pero le agregaremos un poco de elevación al balón golpeando con efecto por debajo del centro del balón Para que se mantenga por el aire Este tipo de pase es útil para superar defensores por arriba de su cabeza Pase con el empeine Para este hay que apoyar el pie de apoyo junto al balón Y golpearlo con el empeine en el punto central del balón para obtener precisión y potencia Este tipo de pase es útil para distancias medias y largas Ya que permite enviar el balón con fuerza y velocidad Pase raso de tres dedos Usa la parte externa del pie para hacer un pase golpeando por debajo del centro del balón Para enviarlo con exactitud hacia tu compañero Este tipo de pase es útil para realizar pases diagonales o en espacios reducidos Donde se requiere un control más ajustado Pase elevado de tres dedos Usa la parte externa del pie para dar un pase con elevación Golpeando por debajo del centro del balón Aplicando un poco de efecto hacia arriba y mirando siempre el objetivo Este tipo de pase es efectivo para enviar el balón por encima de los defensores Para realizar pases largos diagonales Pase de cabeza Anticipa la trayectoria del balón y dirige tu cabeza hacia donde quieres enviar el pase Usando la parte frontal de la cabeza para golpear el balón y darle dirección Ajusta la potencia y precisión del cabezazo según la situación y la distancia al compañero Para realizar este pase de fantasía Cruza las piernas y utiliza el pie contrario para golpear el balón por detrás de la pierna de apoyo Este tipo de pase es más utilizado en situaciones creativas o sorpresivas Y por supuesto que requiere de un buen control y coordinación Recuerda practicar regularmente este tipo de pases para que mejores tu precisión Y te puedas adaptar en diferentes situaciones de juego Y por supuesto también la comunicación con tus compañeros es importantísimo Para que puedas realizar estos pases con éxito Esto ha sido todo por el día de hoy fanáticos del fútbol Espero les haya agradado este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido bastante diferente en cada una de ellas De este hermoso deporte Y no quiero que te lo pierdas Bueno chicos me despido Soy tu amigo El Vecino Y te veo en la próxima ¡Suscríbete al canal!